Vaya por delante que nosotros ya hemos hablado en otras ocasiones de las necesidades de personal del ayuntamiento y ahí hay una oferta pública que todavía está por desarrollar. No estábamos hablando de eso. Es evidente que hay determinadas disfunciones dentro de los procesos administrativos dentro de la organización que hay que recorregir. Por ejemplo, nosotros y nosotras pedimos varias veces la misma documentación a los ciudadanos y ciudadanas. No estamos conectados. En industria te piden el DNI, en la de al lado te lo vuelven a pedir y siempre hay que llevar los mismos papeles. Es evidente que parece un poco extraño que en el ayuntamiento de Leganés las carpetas con documentación vayan todavía en una furgoneta. O sea, es que esto es el ayuntamiento de Leganés. Por eso no entiendo que se ponga en cuestión que es necesario modernizar la Administración pública. Y es evidente que hay procesos que se pueden organizar de otra manera. Por supuesto, coincido con la señora Polonio en la necesidad también de hacer planes de formación para los trabajadores, motivar de alguna manera. Sí, 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 es verdad. Es que los cambios que hay que hacer son muchos y profundos, pero creo que este es uno de ellos y por eso lo defendemos.